Conocer los increíbles precios que te está ofreciendo la tienda de Bodegorrera en esta variedad de productos Llévate lo que es esta lavadora, así es esta lavadora que tiene una capacidad de 11 kilogramos en color blanco Te está costando solamente $3,690 pesos, es un precio bodega, pero cabe mencionar te lo puedes llevar a 12 meses sin intereses de tan solo $307 pesos Si tú no tienes el dinero al contado, esta puede ser una opción para ti, también te está ofreciendo otra de las clásicas, esta otra lavadora También es en un excelente precio bodega, solamente te está costando $3,690 pesos con una capacidad de 14 kilogramos O si lo prefieres, llévatela en tan solo 12 meses sin intereses de tan solo $307 pesos con 50 centavos Si, cabe mencionar es un excelente descuento ya que su precio original era de $4,190 pesos También te está ofreciendo lo que es esta otra lavadora, así es esta lavadora de la marca Heysin Con una capacidad de 17 kilogramos en un precio de $7,890 pesos De igual forma a 12 meses sin intereses de tan solo $657 pesos con 50 centavos Si, si tú no tienes el dinero al contado, esta puede ser una opción a cual tú la puedes pagar Llévate de igual forma lo que es esta aspiradora de la marca Koblenz en un precio bodega de tan solo $699 pesos Para que aspires, dejes bien limpio tu hogar de cualquier imperfección o de igual forma Llévate lo que es esta colchoneta, así es colchoneta matrimonial en un extraordinario precio de tan solo $259 pesos Para que tengas un muy buen descanso También llévate lo que es este carrito, este carrito de supermercado en un precio de $289 pesos Que te permite cargar bastante, cargar bastante sin la necesidad de que tengas que utilizar mucha fuerza O llévate lo que es esta caja, así es en un precio de tan solo $84 pesos con una capacidad de 19 litros Para que en él guardes tus cosas O llévate lo que es este bote de basura en un extraordinario precio Es un precio bodega, solamente te está costando $149 pesos Estas son algunas de las grandes ofertas que te está ofreciendo la tienda de Bodegorrera en esta variedad de productos Dime que es lo que opinas, consideras que son precios accesibles, consideras que no Recuerda que la última palabra la tienes tú Espero y el video te haya servido Por último me ayudarías bastante Si me puedes regalar un like Te puedes suscribir y puedes activar la campanita De esta manera YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video Así mismo que compartas este video con algún amigo o algún familiar que tengas Tal vez esta información le pueda servir Gracias Ya ves Vivi, esas si son ofertas Te ame Te ame